y opiniones divididas para poner este año las luces de navidad en la ciudad a través de las redes sociales ya se han difundido mensajes para destinar el dinero de la iluminación navideña a los sectores más afectados por la pandemia sin embargo los propios comerciantes y hosteleros piden que se pongan para intentar dar otra vida a la ciudad una navidad diferente en la que se busca que la ilusión no se pierda calles llenas de gente y alumbrado navideño pero este año la cara de la navidad es otra poco más de un mes para que se empieza a preparar la iluminación y aún no se sabe lo que la pandemia tiene preparado y es que como está todo tan tan de esta forma surgen ya las opiniones de todo tipo luces sí o se destina el dinero a los sectores más afectados yo creo que hay que seguir poniéndola intentar hacer la vida lo más lo más posible yo estoy ahí un poco dividida pienso en los niños pienso que se van a asomar las calles no van a pasar los reyes magos y entonces pues un poco incentivar esa ilusión no preferiblemente no porque comentaría las reuniones y demás sin exceso poquillo que se notara que estamos fiesta pero que no hicieran mucho gasto tampoco división de cara a las fechas navideñas y es que la situación es cada vez más complicada pero a pesar de que el coronavirus nos trae de cabeza comerciantes y hosteleros creen que lo mejor para sus negocios es que cartagena vuelva este año a estar así por lo menos que tengamos un poco de ambiente yo lo veo así que si no va a ser muy triste esto la navidad ya que tenemos todo esto que se disfrute de esos días hay que ponerlas que demasiada tristeza tenemos que está muy bien apoyar a la hostelería y al comercio como está circulando en redes sociales pero que no somos los únicos sectores perjudicados y es que son varios los sectores que están sufriendo la caída de las ventas por esta crisis sanitaria empresas que se dedican precisamente a la iluminación o incluso las tiendas de juguetes se auguran una navidad complicada por eso es necesario que se siga invirtiendo que ponerse en el lugar de todo también hay empresas que se dedican a las luces a los juguetes y no va a haber cabalgata y aquí en la región tenemos grandes empresarios dedicados a eso sin olvidarse de los más pequeños de la casa la alegría porque en navidad se reúne la familia y vengan los reyes magos yo pienso en los niños y ya de por sí el invierno es triste oscurece antes son unas navidades diferentes y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos desde el ayuntamiento se mantienen en la misma línea y se asegura que el alumbrado va a estar presente en las calles nosotros vamos a seguir adelante con el alumbrado porque además nos lo han pedido tanto la cámara de comercio como COEC los comerciantes están a favor porque es un alimento que distingue la navidad de otros días y vamos a optar por mantenerlo lo que se ha alumbrado atrae a gente que pasea que se acerca a los comercios y es una forma de apoyarles aparte de las ayudas que ya se les están dando por parte de este ayuntamiento la inversión va a ser la misma que en otros años 350.000 euros irán destinados a luces navideñas y a las de carnaval es más o menos lo mismo se han cambiado elementos singulares por otros para dar novedad se ha mejorado en algunas zonas de alumbrado pero la cuantía es más o menos la misma que otros años tendremos por tanto una navidad en la que las luces sí que estarán en nuestras calles